qué venía a hacer petro columna de santiago ángel rodríguez para la república aunque algunos congresistas insistan en que las encuestas mienten porque están publicadas por medios corporativos el nuevo concepto para desprestigiar al periodismo lo cierto es que podría ser un mejor instrumento de análisis para medir al presidente y cambiar su estrategia la primera pregunta es responder qué quiere petro su temperamento y su ambición de consolidar un legado de cambio arrojan luces en un discurso recién frente a indígenas de la sierra nevada dijo que quería ser recordado como un guerrero de la vida pero qué significa ser un guerrero de la vida el presidente tiene un problema de enfoque desde el que parte toda su comunicación y es no haber entendido que ya llegó al poder y claro que hay diferentes plazas de poderes los económicos y los políticos con los que el presidente debe lograr consensos y equilibrar la organización de la sociedad pero su tono no debería estar en torno a derrumbar esos poderes para establecer el cambio sino dirigido a ver cómo se usa el suyo para lograr acuerdos en un país institucional que lo reconoce legítimamente como el jefe de estado el ejemplo de la semana pasada es claro a pesar de un discurso amenazante y del miedo que el presidente sabía que generaría el nombre de las inversiones esforzos petro logró un acuerdo de créditos con los bancos por 55 billones a sectores que el mandatario quiere reactivar la manufactura vivienda turismo y la economía popular el presidente no tiene malas intenciones pero los métodos si son absolutamente cuestionables petro debería hacer un esfuerzo por entender que además de bajar los indicadores de pobreza y desempleo y lograr reducir el índice de gini para frenar la desigualdad una de sus funciones es buscar la unidad del país la concordia y la cohesión eso no lo dice la constitución en esos términos pero los estadistas entienden que no hay una incongruencia entre desarrollar sus planes de gobierno y representar al mismo tiempo al estado que somos todos no solamente sus electores un presidente se elige para cambiar la realidad mejorándola pero también para buscar que una nación tenga propósitos comunes que es acuerdo con los bancos es un buen ejemplo trabajo mancomunado entre el sector público y el privado en pro de dinamizar sectores a los que tradicionalmente les cuesta acceder al crédito para mejorar sus posibilidades la última encuesta en banner igual que tantas otras que han ubicado su desaprobación entre el 52 y 66% arroja datos que el presidente debería querer leer y no tratar de desmentir en la permanente teoría de la conspiración en algunos de los sectores predilectos de sus electores petro ha perdido en aprobación más de 30 puntos desde agosto de 2022 estratos 1 2 y 3 jóvenes de 20 a 35 años y ciudades como bogotá y cádiz en donde se desarrolló con más fuerza la protesta social que terminó en una espiral de violencia lamentable los medios de comunicación no somos enemigos y salvo una sección de una periodista que no ha definido si quiere ser candidata o periodista los canales de comunicación tendrían que ser ya y con la ambición de buscar un entendimiento bajo la lógica del respeto ese discurso de que los periodistas obedecemos a los intereses corporativos es falso el periodismo en colombia ha sido tradicionalmente independiente y ha denunciado al poder en todos los gobiernos al que también le tocó presidente invite a los directores de todos los medios a una conversación directa y comprometase a no atacar los más las investigaciones y los cuestionamientos a su gobierno como a cualquiera deben ser libres pero también equilibrados y ciertos si usted eligiera la moderación y las reacciones respetuosas el ambiente de división absoluta que existe hoy entre los medios y usted se podría corregir y logren más acuerdos con el sector privado y no arremeta contra los empresarios usted además los golpea ante sus masas pero si le sirven para las obras como las del pibado en la guajira el trabajo de los arabia hay que decirlo ha demostrado que si se puede hacer proyectos importantes ante su gobierno y los dueños del capital para que quedarse en la división polarizante que puede siempre generar violencia no descalifique a quienes lo cuestionan en democracia de ser ricos y asesinos en estos dos años usted debería demostrar más cesatez para unir a colombia seguramente así podría tener mejores indicadores más popularidad y menos rechazo a su figura ojalá escuche